Rabí Schneider, ¿cómo los demonios se pueden manifestar a las personas? ¿En qué formas? Y algunos, según entiendo, creen que son ellos mismos, y no es así. Por supuesto, esa es una clave para darnos cuenta de que muchos de los problemas con los que lidiamos, cosas como temor, tristeza, ira, adicción, esos no son problemas naturales, son problemas sobrenaturales, y esa es una de las claves para ser liberado de la oscuridad. Reconocer que muchos pensamientos que tenemos, y causan derrota y tormento en la vida, no se originan desde adentro, se originan desde afuera. Me gusta describir a un demonio como una maldad personal con inteligencia para ocupar espacio, ya sea un espacio en la mente para afectar nuestro pensamiento o un espacio en nuestro cuerpo. Y cuando una persona anda, digamos, deprimida todo el tiempo, tiene que darse cuenta de que Dios está feliz. Entonces, si Dios está feliz y ellos están deprimidos, ¿de dónde viene la depresión? Y aunque a veces hay algunas razones naturales, lo que pasa es que los demonios se conectan a vulnerabilidades personales, debilidades personales en nuestra vida, y hacen de un problema natural, un problema sobrenatural, que requiere una solución sobrenatural y una activación sobrenatural para romperlo. Bueno, ¿los demonios se van solos y no haces nada al respecto? Absolutamente no. Los demonios son intrusos y no se irán por su cuenta. Sí, recuerdo un sueño que tuve no hace mucho, y en ese sueño yo estaba viviendo en una casa muy dilapidada. Era muy pequeña, tal vez un cuarto de cinco por cinco metros, era vieja, se estaba viniendo abajo, se podía sentir la atmósfera ahí, era oscura y deprimente, y estaba triste en ese espacio. Y luego, a veinte metros de mi casa, de esa casa dilapidada en la que yo vivía, podía haber otra casa. Esa otra casa era de unos trescientos metros cuadrados, era nueva, era contemporánea, estaba limpia, era atractiva, y tenía luz, se sentía felicidad ahí. Y en el sueño, Sid, sabía que esa hermosa casa era mía, y yo estaba viviendo en ese espacio dilapidado. Luego me di cuenta por qué estoy viviendo en este espacio dilapidado, cuando esa casa hermosa, a veinte metros, es mía y puedo vivir ahí. Y claro, las casas representan el lugar donde vivimos. Y decidí, al continuar el sueño, que la razón por la que no poseía esa hermosa casa, era porque había demonios viviendo en la casa. Podía ver los demonios en el sueño, tenían forma de ser humano, pero podía ver por la energía que esos seres humanos estaban desprendiendo. Allí en mi casa, energía violenta, de odio, intensa, porque esos demonios estaban en la casa como invasores. No tenían derecho a estar ahí, y no se iban a ir solos. Me di cuenta que mi temor de entrar a la casa y ocuparla era lo que evitaba vivir en ese espacio. Finalmente me cansé de vivir en un lugar dilapidado, pequeño y depresivo, y me di cuenta que iba a tomar posesión de esa hermosa casa que el Señor me había dado. Así que en el sueño, si fui a la casa hermosa, que estaba a 20 metros, me paré afuera de la puerta y esperé a que el demonio principal saliera. Esta casa es mía, y ningún demonio me quitará la posesión de esta casa. Salió, lo sujeté, lo tiré al suelo y comencé a aplastarlo y a golpearlo en la cara con mi puño. Al principio parecía que no pasaba nada. Me sentía tan impotente e indefenso, pero estaba tan comprometido a librarme. Estaba cansado y harto, seguí golpeándolo y de pronto... Todo el aire salió de él y se fue. Yo pude tomar posesión de mi casa, pero tuve que confrontarlo y echarlo de ahí. No se iba a ir solo. Hay formas que muchos ignoran que existen, en que esos demonios intentan ocupar nuestras casas. ¿Cuáles son algunas de las aperturas que tenemos que tal vez ni siquiera conocemos? Sí, en otras palabras, ¿cómo pueden entrar ahí? Cosas como, por ejemplo, la falta de perdón. De esto también aprendí en un sueño profético. Y como nuevo creyente, leí las palabras de Jesús hace años, perdona y serás perdonado. Y dije, Señor, ¿no me perdonas? Y ya. Y yo no lograba entender lo importante que era que yo perdonara a las personas. Y lo que sucedió fue que el Señor me enseñó esa lección en un sueño. Fue en otra casa, fue un sueño diferente, pero de nuevo pasó en una casa. Recuerda, Jesús habló sobre la persona que era liberada de los demonios y el demonio se fue. Y dijo que la casa que había vaciado no se puso en orden. A veces el espacio espiritual es a lo que la Biblia se refiere como casa. Es decir, estaba en esa casa y me atormentaban en esa casa. Había algo detrás de mí que me atormentaba y me oprimía. No podía ver qué era. Podía sentir la opresión. Y en la casa no dejaba de correr de habitación en habitación, intentando escapar de ese atormentador. No importaba a qué habitación fuera, ese atormentador no se iba. Finalmente, después de que sucedió por un tiempo, sentí la mirada de Dios que cayó sobre mí. Literalmente sentí la mirada del Padre desde el cielo que venía sobre mí, Sid, en el sueño. Y luego el Señor me mostró con su mirada sobre mí a alguien en mi vida a quien no había perdonado. Y me dijo, libéralo. Yo los perdono. Y en cuanto lo liberé, el atormentador se fue. Los demonios ganan acceso a través de la falta de perdón. Cuando no perdonamos, legalmente abrimos un espacio donde el demonio puede entrar y atormentarnos. Lo mismo es con el pecado voluntario. Cuando alguien voluntariamente vive fuera de los límites morales de Dios, se coloca en una posición donde los demonios tienen acceso a él. Otro muy grande son los espíritus generacionales. Los espíritus que han estado en nuestras familias. Como si hay divorcio en las tres últimas generaciones, no tienes que ser muy inteligente. Exacto. Incluso con las cosas como depresión. Si tu madre estuvo deprimida o tu padre estuvo deprimido, quizás tú tengas que lidiar con este espíritu y liberarlo de tu existencia, fuera de tu vida. Tú enseñas que debemos negarnos a sentirnos intimidados por esos espíritus. Explica por qué. Bueno, a lo que me refiero es que sabemos que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él reina y como Él reina, me niego a dejar que un demonio tenga dominio sobre mí. Lo veo en mi vida y veo eso cuando exorcizo demonios de las personas. Cuando sabemos que se tienen que ir porque Jesús es Señor y somos suyos y Él es nuestro, ellos se van. Es como te escuché decir previamente, no se irán hasta que sepan que sabes que se tienen que ir. Rabbi Schneider, hay personas en todo el mundo ahora que están luchando con malos pensamientos, con problemas demoníacos, con enfermedades. Cuando volvamos, quiero que nos digas las cosas que Dios te enseñó para que puedan ser libres. Ahora volvemos.